Luego de un encuentro realizado por autoridades regionales y provinciales en la cárcel de Osorno, se anunció que el actual edificio que alberga a funcionarios de la PDI, ubicado en la esquina de Amtower con Colón, será traspasado a futuro íntegramente a Gendarmería. Lo que llamó la atención es que la PDI aún no tiene construido su propio edificio, por lo que se encargaron de aclarar que esto se hará realidad una vez que se construya y entregue el nuevo edificio de la PDI, que hoy está detenido por la quiebra de la empresa constructora. No, la infraestructura está hoy destinada a la PDI, situación que queremos dejar bastante clara. Nosotros en ningún momento vamos a notificar a PDI de que en ningún caso no tiene que ver con eso y mucho menos se planteó desde la Asociación de Funcionarios y Gendarmería esto es sentar más bien la base y sentar una mesa de trabajo que permita a largo plazo poder firmar un protocolo de acuerdo para que en el momento de que ya la construcción y haya un cambio de infraestructura a esta institución tan importante como es la PDI también, podamos ya generar una nueva destinación. La Ceremia de Justicia de la Región de los Lagos y Derechos Humanos Patricia Rada destacó que el edificio que se ubica a paso del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno permitirá mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y la atención de los internos. Bueno, primero que todo me gustaría destacar que hoy día acá lo que está ocurriendo es que hay tres autoridades que se están comprometiendo junto con el gremio y junto con el director de Gendarmería para mejorar las condiciones de los funcionarios y las funcionarias de la institución lo que además va a traer aparejado, mejorar las condiciones en que se encuentran los internos y los estándares de cumplimiento de privación de detención acá en la provincia de Osorno. Eso es un avance muy importante y que se condice con el compromiso que esta cartera ha tenido por mejorar los estándares de trabajo y de privación de libertad en cuanto al cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos. Y eso es un gran avance para la región. El director regional subrogante de Gendarmería Región de los Lagos, Coronel Pedro Ferrada, también quiso aclarar lo que pasará a futuro con el edificio que actualmente ocupa la PDI en Antáuer con Colón, en Osorno. Nosotros no estamos quitando nada a nadie. Estas son propuestas a futuro. Estamos velando por el bienestar de nuestro personal y también de nuestros internos. Y qué mejor que nos apoye las autoridades. Segundo, este es un proceso largo. Esta es la primera piedra que estamos forjando recién. Estamos buscando bienestar para las personas y sobre todo que son de Osorno. Así que yo creo que deberíamos estar felices por este logro. Es un primer punto de pierna. Para el presidente de la Asociación de Suboficiales Funcionarios Penitenciarios y Gendarmería de Osorno, ANFUP, suboficial José Montesinos Alvial, existe hacinamiento en la cárcel local y se necesita con urgencia más espacios físicos y recursos humanos. Porque esto va a servir de apoyo especialmente para el personal y a la vez también para los internos. Aquí tenemos, aunque no se diga, hay un nivel igual de asignamiento porque hay personal que pernocta aquí en la unidad. Hay funcionarios que trabajan en la garita hasta 5 o 7 días y tienen que vivir dentro de la unidad. Y los espacios ya no dan para que los funcionarios puedan tener sus cosas personales o que puedan aquí convivir. A donde hay funcionarios que, más de 160 funcionarios, donde algunos trabajan en la guardia interna, otros trabajan en el ECA, otros trabajan en el EUSEP. Y los espacios ya no dan. Nosotros las esperanzas habían sido desde el principio de que pudiéramos poder tener estas dependencias. Las actuales dependencias de la PDI de Osorno, ubicadas en Colón con Amtauer, tienen albergados hoy a más de 100 funcionarios policiales quienes esperan su nuevo edificio, construcción hoy paralizada por diversas irregularidades, mientras los gendarmes también esperan descongestionar su labor del CCP cuando los entreguen al edificio ocupado hoy por la Policía de Investigaciones de Osorno.